Mi amor, tú sabes que Estos no son los mejores tiempos, pero Voy a seguir trabajando para que no te falte nada Ok Hoy es un día más que estoy Decepcionado La felicidad nuevamente me ha olvidado La relación que tanto presumí se ha terminado Solo la soledad es la única que está a mi lado Mi corazón como un hielo, quema de frío Me mintieron a los ojos, por eso en nadie confío Directo al cementerio, mis sentimientos envío Creer que el amor existe es como tirarte al vacío Prometo que es la última vez que me enamoro Les juro por mi vida que por amor ya no lloro Las cartas que me escribiste las tiré en el inodoro La verdad te extraño un chingo Te dedico a este coro Contigo no vuelvo jamás En esta vida ni en otra Podré ser una buena persona Pero nunca una idiota Y pa' que es descontenta lo admito Acepto la derrota A tu lado nada es especial Mi vida estaba rota Y dile a la persona que te toca y que te pesa Que no le guardo coraje y disfrute de tu belleza Que aproveche el pasatiempo porque es una nueva presa Que tu partida dolió pero ya no me interesa De los errores si aprendes que es un capítulo más Pensé que valía la pena pero solo la das Cuando pregunten en casa cuéntaselo a tus papás Que no eres lo que aparentas Que siempre traes un disfraz Ya no me llames no contestaré Eso ni loco no lo pensaré Iba a borrarte pero no lo haré Pa' cuando me llames a acordarme que Ya no me llames no contestaré Eso ni loco no lo pensaré Iba a borrarte pero no lo haré Pa' cuando me llames a acordarme que Por fin daba la vida y me decepcionaste por ti Rompé a barreras y no lo valoraste Ahora sé que no querías una vida conmigo, conmigo, conmigo Y dos veces ya no tropiezo Contigo no vuelvo jamás en esta vida ni en otra Podré ser una buena persona, pero nunca un idiota Y pa' que estés contenta, lo admito, acepto la derrota A tu lado nada es especial, mi vida estaba rota Vete y toma nota David Martínez, de regreso a la mospida J Love Music 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 Gracias por ver el video